Amigas y amigos, ¿cómo están? Pues miren, me salió un ratito aquí, ando huerteando, nada más que está haciendo mucho aire, pero un aire bien fresco, bien bonito. Y voy a trabajar un poquito aquí en mi jardín. Voy a poner unas poditas de jazmín, así ya no tengo que comprar las matitas. Así que si cuando tengan una matita de jazmín y no quieran comprar la planta, pues pongan la podita y les nace. Como aquí, miren, yo aquí esta la puse de puras poditas, miren. Esta que tengo, esta barda que tengo aquí de chefleras, me traje las poditas de aquella que está allá, miren. Aquí ya sí compré todas las plantitas para ponerlas, y ya creció la barda grande, pero le corté muchas poditas, y me las traje y vine y las puse aquí, miren. La podé y le corté muchos bonchecitos y vine y las puse aquí. Y miren qué bonita se hace la barda, así es que no tienen que comprarlas, nada más ponerlas poditas y poner como lo que es tierno, no les nace, no prende más bien. Necesita que le corten como esta, miren, aquí donde ya está macizo el tallo, le cortan más o menos de por aquí, ahí aquí está, de aquí donde sale la, donde se ve ya lo macizo, se le corta ahí con la tijera, y los plantan y les prenden bien bonito, miren, yo aquí ya tengo mi barda esta. Miren, aquí está el jazmín, y cómo va enredado para arriba, hasta la lámpara, pero ahorita le voy a buscar unas poditas para cortárselas y poner otras mantitas. Miren, y como les digo, no necesitan comprar abono, nada más las hojas secas que tengan ahí en su jardín, si tienen árboles, no importan las hojas que sean, yo aquí las, las junto y las machuco bien. Miren, aquí tenemos tierra, vamos a ponerla aquí en la maceta. Esta era de otra plantita, pero me va a servir para, para esta plantita. Me corté las poditas del jazmín, corté de la, de la que está más maciza, porque la tiernita no les funciona, se pudre, pero esta que está maciza, de aquí se, donde tiene el tronquito, de ahí se ponen y me traje esta otra, miren, esta también está, también está maciza, así es que las voy a poner en esta macetita y van a ver qué bonito prenden también. Ya no tienen que comprar los jazmines, si tienen una matita, corten nada más la podita y, y prenden bien. Bueno, aquí quedó ya la matita de jazmín, ya la pusimos, miren, aquí están ya los tallitos, de los más macizitos cortamos y ahora vamos a esperar cuánto tiempo se tardan, pero de que prenden, prenden, si se les pone el agua y no se dejan secar, si les prenden muy fácil. Y como estas, miren, estas también son de las que le digo de las chifleras, estas corté la ramita como andaba podándolas y miren, esta ya prendió, acá ya lleva hasta sus hojitas nuevas, miren, lleva bien grandota. Y se prenden los tallitos, nada más cuando, cualquier plantita que ustedes planten, traten de que sea la plantita más maciza, como esta, miren, yo corté esta, pero que tenga esta macetita, miren, la corta donde tenga como codito y la cortan que vaya esgadita para que, y así prende más fácil, no sé por qué será, pero yo siempre así, mi mamá siempre, ella cuando planta las plantitas, todo el tiempo que tuviera el codito y la cortaba así, esgadita, así por un lado, porque yo he visto que si la cortamos como esta, miren, esta está más tierna, no está maciza, y si la cortan pareja, lo que hace es que se pudre, no sé por qué, eso sí no les sabría decir, pero siempre que corta uno la ramita tiernita y así pareja, cuando está así bien parejita, se pudre, y esta no, esta, como les digo, tiene el codito ahí, y está la plantita bien macicita, miren, y esta sí la hice, miren, corté las dos, se vean los dos palitos secos, dije, uno de los dos me va a prender, este parece que no prendió, que está seco, solo queda torretoña, pero el otro sí prendió, miren, que les digo que ya está bien bonito ahí, y pues bueno, así vamos a seguir poniendo poditas, y miren, de paso les voy a enseñar mis, los nopalitos, la otra vez planté una matita de nopal en la maceta, para que vean cómo ha crecido, miren cómo va ya mi plantita que planté la otra vez, no sé si algunos de ustedes no hayan visto el video, pero si no, por ahí búsquenlo, donde les mostraba cómo se plantaba un nopal en la maceta, por si no tienen espacio en su casa, y lo bonito que se van, miren, nada más, estos no son de mucha agua, nada más traten de que se les ponga cierto tiempo, ya cuando ustedes vean que está la tierra muy seca, van y le ponen otra poquita, porque ellos no son de tanta agua, y este yo ya le he cortado nopales seguido, y miren, lleva sus hijitos ya chiquitos, ahí miren, ahí se ve, es súper rica, y ahorita en enero y febrero es el tiempo que ellos empiezan a dar tunitas y nopales, miren este, ya cómo va aquí esta penca, estas tunitas, no sé si ustedes las hayan probado, pero son mucho más ricas que los nopalitos, acá les voy a mostrar otro nopal que tengo, este ya tiene tunitas, yo creo que al ratito si tengo chance se las corto, miren, este nopalito es bien sabroso también, pero es bien espinuro, para limpiarlo, es más batalloso para limpiarlo por las espinas, miren, y acá tengo el que les digo, cómo está de tunitas, y esas tunitas les digo que son riquísimas, pero eso sí, son más difícil de limpiar porque tienen muchas espinitas, ya ven que cada puntito ahí son espinitas, pero esas las cortan y las tiran donde hay mucho zacate, y hacen una escobita con puras ramitas, y las tallan y las tallan para que se les caigan las espinas, y ya después las enjuagan bien en agua, y las pican así como los nopalitos, y estas se pican con todo y la florecita esa, ya nada más cuando están, a ver cómo, cómo está, miren, esa ya está abierta, ya le cortamos nada más la florecita, y picamos la pura tunita, pero son bien sabrosas, a ver si tengo chance de cocinarlas y les muestro cómo las cocino, miren, acá están estas, y los nopalitos están bien tiernitos, miren, aquí están también, ahí están, bien tiernitos, miren, acá tiene otros también, bien tiernitos que están ahí, pues ya entre los nopalitos y las tunitas, ya nos, yo creo que ya se nos acaba la buena casuelita de de nopales.